Como Jonathan Furnieres Castrillón, de 25 años, y José Agustín Martínez, de 24, fueron identificados los jóvenes heridos por disparos de arma de fuego en un asentamiento humano de la Comuna 7, conocido como el Manantial. Según testigos del hecho, cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas se acercaron a estos dos jóvenes que se encontraban en vía pública del sector y ahí dispararon contra ellos. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales en motocicleta y a esta hora su pronóstico médico es reservado por la gravedad de sus heridas. Hasta el momento, las autoridades guardan silencio frente a este y a otros hechos violentos que en los últimos días han alterado el orden público en diferentes sectores de la ciudad. A espera de este pronunciamiento, seguiremos en Enlace Noticias.